Normalmente cuando hablamos de feminismos solemos caer en polos, en descalificaciones y en atropellos. Es decir, es que estas son así y estas son así y ellas no entienden y ellas son terribles o ellas no sé cuánto o estas aquí. A mí eso no me encanta. Yo prefiero, como veremos, construir una postura intermedia y justificaré por qué. Sí soy una feminista que defiende la vida, pero que también defiende las libertades y entonces vamos a ir tejiendo un poco más. Además, soy una feminista católica. Entonces, bueno, esto también a veces causa un poquito de estupor, pero en ese sentido me gusta muchísimo la cita de Habermas, que les voy a leer ahorita. Porque creo que muchas veces para participar en los espacios públicos nos obligan a carecer de una parte de nosotros, como si fuera malo o como si fuera una falta de universalismo. La cita de Habermas dice así. Pues la verdad es que hasta ahora el Estado liberal solo a los creyentes, entre sus ciudadanos, les exige que, por así decir, escindan su identidad en una parte privada y en una parte pública. Son ellos los que tienen que traducir sus convicciones religiosas a un lenguaje secular antes de que sus argumentos tengan la perspectiva de encontrar el asentimiento de mayorías. Creo que esto es absolutamente verdad en México, por lo pronto. Ser parte de la vida política, de la vida política, ojo, no partidista, política pública, y declararse religiosa o religioso, muchas veces hace que se te tomen tus argumentos con muchísima menor seriedad. Como si solo por tener una creencia y declararla en público fuera razón suficiente para pensar que tus argumentos tienen poco sustento o que hablas desde una postura poco razonada. Así que eso también me parece importante destacarlo, que en estas áreas de libertad, pues a veces no somos ni tan libertarias, tan libertarios como pensamos, ni tan tolerantes como también se promueve. Y por otra parte, hacer una aclaración desde donde estoy, que un poquito ya lo dijo Sofía al leer el currículum. ¿Desde dónde hago mis estudios? Bien, pues desde la filosofía política. Yo soy filósofa y me dedico a la política, a la parte muy práctica de la filosofía. Afortunadamente he tenido la oportunidad de participar en temas contra la violencia hacia las mujeres, en temas de política pública, de diseño y evaluación de política pública, o implementación de programas. Me encanta la filosofía política y me encanta la filosofía política y esto a nivel filosófico, ¿no? Me gusta la política, pero me gusta la filosofía, es porque sostengo que hay una relación innegable y esto me parece crucial para ver cómo la filosofía y el feminismo se van entretejiendo. Y esto es, hay una relación innegable entre antropología, ética y política. Antropología, ¿por qué? Porque al averiguar qué es la persona, qué es el ser humano, es que podemos tener un criterio de discernimiento de qué es lo conveniente o no conveniente para esas personas, es decir, la ética. Y a partir de ahí, elaborar acuerdos sociales para que tengamos acceso a un bien común, al bienestar y a una sana convivencia. Si no tenemos acuerdos, o sea, si ven cómo es esa liga entre antropología, ética y política, la hacemos atrás. Es decir, si yo solamente tengo acuerdos, pero estos acuerdos no tienen un parámetro de discernimiento, los acuerdos se vuelven arbitrarios. Muchas veces sí se vuelve un tema de mayorías, pero también la mayoría puede tomar una decisión equivocada. Así que, por eso, la política debería de estar, digamos, soportada por la ética y la ética debería de estar soportada por aquello conveniente o no a las personas. Tengo entendido que han estado platicando de filosofía en estas sesiones, así que a lo mejor hacer estas aclaraciones de cómo la filosofía va a ir empatando. Y, obviamente, esto con el feminismo es claro, porque si no reconocemos que hay una igualdad antropológica entre mujeres y hombres, entonces nuestros criterios de discernimiento en cuanto a lo que le corresponde o es conveniente o perjudicial a las mujeres y a los hombres, pues a lo mejor no está tan bien orientado y, por lo tanto, los acuerdos políticos que hagamos a raíz de ese criterio de discernimiento, pues tampoco será el ideal. Entonces, en el feminismo esto también, a mi juicio, es crucial. Sé que están interesadas, interesados en la filosofía, que eso es propiamente lo que están viendo en estas sesiones. Y solo quiero rescatar algunas problemáticas, vayan netamente filosóficas, con respecto al feminismo. ¿Por qué me interesa esto? Porque a lo mejor a continuación, aunque voy a hacer ciertas acotaciones, parecería más una historia del feminismo que filosofía y feminismo. Pero justo precisamente por esto quiero poner el tablero en un inicio para que los comentarios que haga no solo se entiendan vía histórica, que en parte sí hay un nexo histórico, sino que también se vean las repercusiones filosóficas que tiene el feminismo. Y cómo los feminismos pueden abordar determinadas preguntas o conceptos filosóficos. Primero, en cuanto a la metafísica, en cuanto a conceptos o nociones metafísicas, está el tema de substancia y accidente. Por ejemplo, ¿el sexo es sustancial a la persona o es un accidente? Son de las grandes preguntas que en los estudios de género nos hacemos constantemente. Entonces, si es sustancial o es accidental. Por otra parte, bueno, el ser, en ser el sí mismo. Entonces, ¿qué es ser mujer? ¿Qué implica? ¿Cómo eso, y me relaciono con el otro concepto, forma parte de la identidad? De la identidad podría ser ontológica y podría ser personal. Esto nos lleva también al tema del cuerpo. ¿Qué implica el cuerpo? Y la discusión, una de las discusiones para la última ola de feminismo más popular es la discusión entre naturaleza y cultura, que también sería un gran tema filosófico y que justo gracias a los feminismos podríamos abordar de diferentes maneras. En cuanto a nociología, ¿podemos conocer realmente la diferenciación sexual? ¿Qué implica esta? ¿En dónde se asienta? Yo, como les decía, me voy mucho más al tema político y al tema ético. Que sería, en este caso, hay muchos temas en cuanto a la ética como práctica filosófica que se empatan con los feminismos, que es el reconocimiento de la dignidad personal. Ese me parece fundamental. De hecho, creo que es de esas piedras angulares en donde los diferentes tipos de feminismo coinciden. Es decir, todos los feminismos van a defender este reconocimiento a la dignidad. Todos. De ahí, ya podríamos decir, hay quien habla de un feminismo de igualdad y hay quien habla de un feminismo de diferencia. Pero también nos viene la pregunta, bueno, y entonces, ¿esta igualdad en el ser humano qué implica? ¿Cómo la tratamos? ¿Qué hacemos para que sea conveniente, favorecedor? Eso sería en cuanto a la ética y muy unido, pues, está el tema de la justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde. Pero darle a cada quien lo que le corresponde, ¿con respecto a qué? De nuevo, los parámetros serán importantes y de ahí, otra vez, el regreso a la antropología. En cuanto a política, temas de filosofía política, está el reconocimiento social, están los criterios de distribución. Entonces, por ejemplo, problemas como acciones afirmativas, como, de alguna manera, la validación de las legislaciones, etc. Esto es importante, ¿no? En cuanto a filosofía política, y tiene que ver muchísimo con los feminismos. Y la garantía de las protecciones de los derechos, que creo que ahí hay un tema, hoy en día, muy polémico. No es fácil, por los principios que sustentan los derechos humanos. Y que, a veces, creo que ese es el punto en los feminismos y en el movimiento feminista actual, con todas sus diferentes ramas, que entra en conflicto, ¿no? O sea, el tema de la libertad, y la libertad hasta dónde, y la libertad para qué. Y entonces, ahí hay un tema complicado, que son, de nuevo, no voy a resolver propiamente aquí cada una de estas problemáticas. Nada más estoy, digamos, incoando cómo se relaciona la filosofía con los feminismos, ¿no? Y por qué de estas uniones. Este es como, digamos, como el marco grande, el marco teórico, pero vamos a decir, bueno, ¿y por qué los feminismos? ¿Y por qué hablar de feminismos? Y aquí les quisiera, pues, leer algunas, algunos dichos, bueno, no dichos, algunas frases, de personajes históricos y filosóficos importantes, para que piensen un poquito qué les detonan estas ideas, ¿de acuerdo? Así que, primero, empiezo con Platón. Platón dice, en el timeo, Todos los varones cobardes, y que llevaron una vida injusta, cambiaron a mujeres en la segunda encarnación. Tal cual cita Platón, ¿va? Pero pasó Aristóteles, el silencio es un adorno de la mujer. Política, ¿no? En la política, tal cual, nos podemos encontrar esta frase. O bueno, un personaje histórico. Dice Napoleón Bonaparte, Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos. ¿Ok? Una más. Nietzsche, ¿Vas con las mujeres? No olvidéis el látigo. En Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. No sé, ¿no? Este, a mí, justo me gusta hacer las sesiones muy dinámicas, porque me dicen que las preguntas son hasta el final. Entonces, pues ya veré sus comentarios. Pero no sé qué les producen estas frases. A mí, realmente, cuando las leo, es así como, ¿es en serio? ¿No? ¿De verdad? Estas ideas se están, o sea, se estuvieron promoviendo. Además, hombre, estamos hablando de Platón, Aristóteles, Napoleón y Nietzsche. No estamos hablando de personajes que no fueran cultos, o que no tuvieran el privilegio de una buena educación, o que no fueran inteligentes, que no fueran pensantes, pero que, obviamente, en los cuatro casos estamos hablando de hombres que son verdaderamente brillantes. ¿Verdaderamente brillantes? Pero las frases son terribles. ¿Qué te habla eso? ¿De qué te habla de eso? ¿De falta de inteligencia? No, por supuesto que no. No, no es falta de inteligencia. Hay que contextualizar las frases. Pero esas frases revelan un orden social. Este orden social te pone al descubierto que a las mujeres se nos ha interpretado como seres con menor dignidad o categoría a lo largo de la historia. Hay una estructura que se ha ido construyendo, que es cultural, no natural, que es cultural y que ha puesto en desventaja a las mujeres. Con esto, de nuevo, creo que tengo varios mensajitos, después los iré leyendo para no detenerme demasiado, pero, o no sé, Sofía, pero ¿cómo lo hacemos? Pero si no, bueno, ya los leeremos y los recupero al final. Pero sí, más que... Diana, perdón. Ahí sí depende de ti, como tú te sientas más cómoda. Si prefieres ir leyendo los comentarios o que les demos las palabras, o sea, que Gus les active el micrófono y puedan ir hablando, lo podemos hacer así. O si prefieres tú seguirte de corrido, que vayan escribiendo en el chat y al final lo leas como tú quieras. Ahí sí depende de ti. Ok. De acuerdo, perfecto. Entonces, si quieren, voy viéndolo de reojo y si hay alguna pregunta mucho más elaborada, ya la contesto al final. De acuerdo. Así que, sí es, de alguna manera, estas frases, lo que decía es que nos hablan de su realidad y efectivamente se obedece, nos dice Lisset, a un tiempo histórico y concepción de los sujetos históricos, estoy absolutamente de acuerdo, y dieron un contexto histórico. Es correcto, muy bien. A mí, justo, eso es lo que quería que reflexionáramos. Porque no es que, de nuevo, sean hombres que no sepan de la vida, no, es que esto nos revela, y creo que esto es lo importante, una estructura, una estructura que se ha ido elaborando de una manera desigual para mujeres y para hombres. Entonces, lo podemos ver, tenemos algunos signos de interrogación y unas crucecitas, que no sé en ese sentido por qué están, pero bueno, esas no las he puesto yo, aclaro. Pero nos habla, los feminismos, o nos habla esta estructura de muchos movimientos y muchas problemáticas sociales que han puesto esta desigualdad en, digamos, en observación. Muchas de estas imágenes, que hay una que voy a hablar después de ella, pero nos revelan esta desigualdad estructural. Primero, no, podríamos tener, a mí hay una imagen que, no sé si sabe, alguien puede ponerlo en el chat, ¿a qué obedecen estas imágenes? ¿Alguien reconoce alguna que me vaya diciendo para hacerlo esto más dinámico? ¿Alguna de estas imágenes, alguien la reconoce? ¿No, nadie? ¿Ninguna? Ok, National Geographic, que es, ok, la niña de los ojos del Time, ok, las muertas de Juárez, por supuesto, estas cruces rosas, las revistas de tiempos pasados, algunas sí. La primera, muy bien, Mirna, excelente. La anorexia, que es un problema. Las mujeres, decíamos, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres migrantes. ¿Qué les parece el tema de, a mí esto me parece súper agresivo, eh? El tema de la imagen que tienen a la derecha, un poquito arriba, que es la de un beso. Es un beso de una enfermera con un marín, con un, sí, que viene regresando de la guerra. Esa, esa, exacto, es una foto que a mí me parece sumamente agresiva. Imagínate, es cierto, están regresando los marines de la Segunda Guerra Mundial. La gente se reúne en Nueva York a aplaudirlas porque regresaron. Dentro de las personas que están paradas ahí, están una serie de enfermeras, y el marín llega, ve una que le gusta y la besa. Y capturan, por supuesto, el momento. Y, hombre, estéticamente la foto es preciosa, pero, ¿qué te dice? O sea, ¿qué, las mujeres somos botín de guerra? ¿O que un héroe de guerra puede venir y tomar los cuerpos de las mujeres? Y, además, ¿eso es alabado socialmente? ¿Y eso se ve como algo bueno? Obviamente, los temas del feminicidio y lo que me están poniendo en el chat, me parece importantísimo, como en el tema de la anorexia. Por supuesto, hay un elemento cultural. Claro que hay anorexia también en los hombres, pero el porcentaje es, bueno, descomunal frente a uno contra otro. Y es justo por esta construcción cultural que hace que las mujeres tengamos una visión de nosotras que tiene que satisfacer a los ojos de los otros también. Y entonces, tengo que ser suficientemente tal, tal o tal para merecer esto u otro. Entonces, estos son algunos de muchos problemas. Y justo voy a retomar el tema de las muertes de Juárez, porque efectivamente tenemos una discriminación agregada, añadida, por ser mujeres en nuestra sociedad, todavía al día de hoy. O sea, si pensamos que, bueno, ya, a ver, sean sinceras, ya votan, ya trabajan, ya estudian, ya estuvo, ¿no? No, no porque no solo queríamos estar en esas esferas, sino queremos estar en un parámetro de igualdad. Hoy el COVID y el confinamiento nos ha revelado una vez más que necesitamos hacer mucho. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les ha cargado una vez más el trabajo en casa. Entonces, además de trabajar, tienes que estar pendiente de tus hijas e hijos y preparar la comida y limpiar. Y a lo mejor, si tienes a un familiar que es mayor, estar al tanto y hablarle. Entonces, y no se ve esta paridad. ¿Qué, ok, qué son las muertes de Juárez? Bueno, esta cruz es, originalmente es una cruz rosa. Esta es una, como la vieron en la foto anterior. Son las cruzas que ponen las madres, en general, o los familiares y las familiares que buscan a sus hijas, hermanas, madres, que han desaparecido en Ciudad Juárez. El tema de Ciudad Juárez ha sido un tema, ya muchas décadas, tristemente, reiterativo, en donde las mujeres han desaparecido y han sido encontradas muertas. Uno de los casos más famosos es el de Campo Algodonero, en donde desaparecieron tres maquiladoras y las mamás de estas tres maquiladoras denuncian a la policía, a las autoridades, la desaparición de sus hijas. Las autoridades son súper negligentes al tratar el caso y aparecen tiempo después en un campo de algodón muertas. Por eso se llama al caso el campo algodonero. Pero, por supuesto, esto es esta discriminación añadida. Frente a todos estos problemas, como la desigualdad salarial, obviamente, nos dice, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Eso está bien? ¿Así nos deberíamos de quedar? ¿Qué hago? Esta es una frase que la tomé de memoria y tolerancia, pero que me la recuerdan mis alumnas con una frecuencia tristemente reiterativa, que es cuando regreso a casa quiero sentirme libre, no valiente. Son todos estos problemas que afrontamos las mujeres y que dicen, ok, este mundo no está bien así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos porque no está bien? Un dato más de You and Women, la verdad es que tendría que actualizar este porque no lo puse aquí, pero es del 2006. Pero no he encontrado tal cual así las cifras, tendría yo que ajustarlo más. Pero según You and Women, alrededor del mundo, las mujeres realizan el 66% del trabajo, producen el 50% de la comida, pero ganan el 10% del ingreso total mundial y poseen el 1% de la propiedad. ¿Qué les dicen estas cifras? A mí me parecen escandalosas. Al llamar 60% del trabajo, estoy hablando del trabajo, no del empleo. O sea, el trabajo es llevar a tus hijos a la escuela, el trabajo es sembrar en la tierra, el trabajo es ser vendedora informal en el metro tal, tal. Eso es trabajo. No estoy hablando de empleo, estoy hablando de trabajo. Y la comida la producen el 50% de las mujeres porque muchísima parte de la comida es producida por estos núcleos familiares, en donde las mujeres y las niñas participan por igual. Pero cuando hablamos de, a ver, bueno, ¿cómo está el mundo y a quién se le está pagando qué? Solo el 10%. Y ya, por favor, no me contesten eso, nada más reflexiónenlo, porque siempre es un tema un poco candente. Pero cuando hablamos de propiedad, las cosas se ponen aún peor. Porque les preguntaría, ¿a nombre de quién están sus casas? ¿Sus autos? ¿Sus terrenos? Pues, vemos que todavía hay una gran desigualdad. Y esto en todas las clases sociales. Desde la mujer que vive en el entorno rural y que no puede hacer uso de los apoyos del gobierno al campo, porque la tierra está en nombre de su marido y su marido está en Estados Unidos. Y entonces la propiedad no es de ella, aunque ella viva aquí con todos sus hijos. Hasta las mujeres de clase alta que no pueden tomar una decisión con respecto a su vida, incluso en un matrimonio sumamente violento, porque no tienen propiedad. Y porque saben que eso implicaría un cambio de dinámica muy profundo en su vida y en la de sus hijos. Y que reiteradamente son amenazadas con, te quito el dinero. Si no haces tal, X o Y. Entonces, eso es lo que nos habla la propiedad. Frente a esto, eso, justo como me ponen en el chat, pues por supuesto es una tragedia, hay una subvaloración de la mujer, es violencia, estoy de acuerdísimo. Y ese es el patriarcado. Muy bien, Itzel. O sea, exactamente eso es el patriarcado. El que decir, todavía hay esta problemática. Ok, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Voy a ponerles la definición, una de las definiciones de feminismo, de Bell Hooks, que a mí me gusta muchísimo. Que dice, el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Creo que en esta definición caben muchos tipos de feminismos. y que también revela que el feminismo o los feminismos no solo son movimientos de mujeres, sino que son movimientos sociales. Que creo que eso es importantísimo decirlo. ¿Es solamente feminista? ¿Es una mujer? No. Feminista puede ser un hombre. Porque justo son estos movimientos, estas corrientes, estas disciplinas de estudio que quieren acabar con el sexismo, la desigualdad, la opresión sexista y la explotación. Eso es el feminismo. Ahora, por eso me gusta esta definición. Al acabar con el sexismo, la opresión, se puede hacer, número uno, desde muchas perspectivas y atacando muchas problemáticas. Algunas de ellas, muy concretas. Por eso, hay distintos tipos de feminismos. Podríamos hablar, ahorita voy a decirlos como de una manera muy abierta, nada más los voy a ir mencionando. Pero hay, pues un feminismo de la igualdad, hay un feminismo de la diferencia, hay un ciberfeminismo, hay ecofeminismo, no sé si lo ven como son perspectivas de alguna manera hasta encontradas, ¿no? Pero en todas ellas, lo que se busca es terminar con el sexismo, buscar la igualdad. algunas, por ejemplo, el ecofeminismo, desde una reivindicación de la madre tierra, la pachamama, hasta el ciberfeminismo, ¿no? Que dice, pues, gracias a los elementos tecnológicos digitales, nuestra diferenciación sexual se va aminorando. Y entonces, estos prejuicios los vamos, digamos, los vamos a ir trabajando de otra manera. ¿Cómo terminar estos ciclos de violencia si permitimos que los hombres entren en la lucha? Pues, justo gracias a ello. Pero eso será, si quieren, ese tema sí lo podemos platicar después porque es súper controvertido, a mí me encanta, ¿no? Pero, pero sí, justo si queremos un movimiento social por la justicia, tiene que ser de todas y todos. Si no, no es un movimiento social de la justicia, sino es un movimiento nada más de las mujeres para las mujeres. Por supuesto, hay feminismos transversales, sí, claro, que van a ir tocando muchas, muchas aristas. Tenía yo aquí otra. Claro, hay también feminismos, vamos a ver esto, cómo algunos se sienten más poseedoras de la verdad que otra, ojo, pero les decía, hay muchas que, estas son, las preguntas de los hombres las responderé después, pero hay diferentes tipos de feminismos, decíamos feminismo chicano, por ejemplo, que en concreto ve las problemáticas de identidad cultural o radical o lésbico o cristiano, o todos estos son feminismos, todos. Entonces, hay que, digamos, vamos, vamos a ir viendo primero de entrada antecedentes de estos feminismos, estos muchos feminismos. así que, diría, a ver, el feminismo, los feminismos no son nuevos. A mí, hay una de las autoras que más me gusta, que escribe La ciudad de las damas, que se llama Christine de Pizan, y ella relata, es como, podríamos, de hecho, hablar mucho de cada una de ellas, y me encanta, pero, es como una J.K. Rowling de la edad media, es una mujer que es italiana, pero la cazan en Francia, y vive muy feliz con su marido, pero el marido muere, cuando ella es muy joven, la deja con tres hijos, y unas familiares le quitan toda su herencia, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo, con tres hijos, viuda en una tierra que no es mía, y entonces dice, ah, ya, ya sé qué, soy una mujer muy culta, y se va a dedicar a escribir, y se va a dedicar a ilustrar libros, y va a poner una escuela para mujeres, y al final, ella termina escribiendo biografías y vendiéndolas muy caras, y así, de hecho, incluso logra un reconocimiento internacional, estamos hablando, pues, más o menos del 1408, 1410, 1420, cuando va pasando todo esto, y que, y dentro de ellas, ella tiene un libro que se llama La Ciudad de las Damas, ah, perdón, aquí me faltó una S, acabo de ver, La Ciudad de las Damas, en donde, ella dice que es visitada por diferentes damas, que es, que es sabiduría, que es prudencia, que es para construir un recinto, después entenderemos que es una analogía a una escuela, para mujeres, ¿para qué? Porque si le damos, digamos que, la idea central es, si le damos cultura y educación a las mujeres, podrán hacer frente a los diferentes retos que se les presenten en la vida. Y ahí, viene en la primera parte esta cita, ¿no? Que creo que es como esta lucha contra la opresión y contra la desigualdad, creo que es muy clara. Se me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos, a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituberar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, ni siquiera se trata de ese mateolo que nunca gozará de consideración porque su opúsculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Esto es una conciencia de género. Esto es una lucha por la igualdad. Si a ella le dije, o sea, le hubieras preguntado, oye, tú eres feminista, ella te hubiera dicho, bueno, a lo mejor, pues definamos feminismo, pero no es, digamos, la palabra no la vas a encontrar en ella, sin embargo, por supuesto que es feminista, por supuesto que el escrito es de índole feminista. Siguiendo con los antecedentes, voy, ahora sí voy a poner un poquito el chat y luego regreso, ¿les parece al final para irnos con estos antecedentes? En 1759 tenemos a Mary Wollstonecraft que escribe los derechos, bueno, la vindicación de los derechos de las mujeres, a vindication of women's rights. y aquí es muy interesante cómo se va a ir, hombre, a ver, Mary Wollstonecraft nace en 1759, pero el escrito es después del Emilio de Rousseau y ella lo que ve es que todas estas ideas ilustradas en donde hablan de igualdad, de fraternidad, no llegan a las mujeres. O sea, sí se habla de, ¿se acuerdan del lema de la convención? Igualdad, libertad y fraternidad. Ya está. Pues sí, igualdad, fraternidad, pero frater, no, o sea, justo no es sororidad, es fraternidad. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les está dejando de lado. Se están peleando por los derechos del ciudadano, pero es del ciudadano o no a la ciudadana. No se está hablando de las mujeres. Y entonces dicen, no, a ver, si estamos hablando de igualdad, nos toca. De nuevo, ¿aparecerá el nombre feminismo en los textos de Mary Wollstonecraft? No. No, no aparece. Pero para mí, por supuesto, que es una feminista. A partir de ahí, digo, podríamos hacer la historia pues mucho más larga, pero voy a dar como un brinquito en la historia y para que veamos estos diferentes tipos de feminismos. Y vamos a hablar de olas y feminismos. ¿Por qué se llaman olas? Porque no bien acaba de romper una ola cuando viene la otra, ¿de acuerdo? Y entonces realmente hay como hay un vaivén en las olas. Virginia Woolf, sí, por supuesto, y Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, también fueron feministas. Ahora, Virginia Woolf, sí, tiene, sí se declara feminista. Sor Juana, por supuesto, no, y claro que fue feminista a mi gusto. Bueno, Hombres Necios, una chulada, y bueno, la carta de respuesta a su filoteo de la Cruz, etcétera, o sea, también. así que estas, sí quería que vieran esta figura de la ola, cómo se sobrepone una sobre la otra y esto es importante verlo porque no son bloques, no son etapas del feminismo, porque una etapa te diría como, a ver, pues de aquí a acá hablábamos de esto, ya la dejamos atrás, ahora de aquí a acá hablamos de esto, lo dejamos atrás, ya era de aquí a acá, no, no es cierto. en los diferentes feministas, o sea, feminismos y feministas, estas olas se van a ir jugando entre sí y las luchas que tenemos desde la primera ola de feminismo las seguimos repitiendo y las seguimos persiguiendo, entonces no es que podríamos decir, ah, ya, no, son bloques o etapas, no, no son ni bloques ni etapas, son olas, así que voy con la primera ola de feminismo y esta ola se caracteriza por buscar los derechos de la mujer, sobre todo los derechos políticos de la mujer. Estamos hablando que, bueno, ustedes seguramente lo saben, después de la Revolución Francesa viene todo este posicionamiento de la figura del ciudadano, hay una nueva forma de hacer política, hay una nueva forma de participar y las mujeres ¿están participando? ¿están participando de la toma de decisiones políticas del mundo? En su mayoría no. Claro que están las reinas, claro que hay algunas, sí, 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 por supuesto, sí las hay, pero en su mayoría ese espacio de participación pública no está para las mujeres y al no estar para las mujeres se siguen haciendo estas estructuras que veíamos históricas en el inicio, ¿se acuerdan? Se siguen haciendo por hombres, se siguen haciendo pensando en una dinámica masculina. No sé si vieron este artículo que a mí me pareció muy bueno, obviamente digo, hace eco con lo que hago, de quiénes fueron las que, las dirigentes, bueno, los, las dirigentes que respondieron mejor ante la pandemia y son las mujeres, o sea, los países dirigidos por mujeres son los que han tenido mejores resultados frente a la pandemia. Con mucho gusto le mandaría yo a Sofía si quiere el artículo para que lo distribuya, pero, digamos, sin hacer un spoiler, la conclusión del artículo es, las mujeres cuando vieron el problema se pusieron a resolver el problema y ver en función de su pueblo y del bienestar de su pueblo y sus familias. No empezaron a ver en ah, y cómo gano este, aquí o acá para mí, para mi grupo parlamentario, para mi equipo, para mi posición política, para las siguientes elecciones, para, no, 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 dijeron, a ver, aquí lo que nos preocupa es la vida, vamos a proteger la vida, ahorita, ¿para quién? Para todos. Esa es como una de las grandes diferencias que, que sí tiene, ¿no? Esta perspectiva de, ese, el día de la micha es el como, como el bloquecito que hizo a partir del artículo y que es buenísimo. También, gracias, Jorge, por, por compartirlo, por compartirlo, porque está hecho a partir justo del artículo. Y sí, pues sí, se pusieron a pensar en su pueblo. Entonces, cuando ingresamos, creo que ese es el tema, cuando ingresamos a las mujeres, a la toma de las decisiones públicas, tenemos otras perspectivas. No es que las perspectivas masculinas estén mal, no, pero, ya sea por naturaleza, ya sea por cultura, nuestra perspectiva como mujeres es distinta y enriquece el discurso. Así que eso es lo que querían las feministas en la primera ola. Querían participar, querían votar, querían ser votadas, querían ser parte de, eh, las decisiones comunes. Eso es lo que querían, porque estaba prohibido. Pero va a surgir esta primera ola, que después se va a extender a lo largo del mundo, pero va a surgir en Inglaterra y en Estados Unidos. En Inglaterra con Evelyn Pankhurst y les había yo recomendado una película que creo que no se pudo conseguir, que son Las Suffragettes, ¿no? The Suffragettes o Las Suffragistas, en donde se ve cómo se lucha por esta, participación política. ¿A quiénes vamos a tener dentro de estas, esta primera ola? A Josephine Butler, Mary Astell, Lucrecia Mott, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton. Todas estas son mujeres que van a buscar esta participación. Veo que se movió un poquito mi imagen, pero ellas van a ser en Estados Unidos la primera gran convención de mujeres. y quería pasarles un pedacitito de, voy a preguntar, a ver, sí, sí, Mirna, ahorita llego a eso, es, sí, el feminismo de la diversidad, pero ahí voy con ello. les decía, a mí me gusta mucho la primera convención de internacional de mujeres se hace en Seneca Falls, que es una ciudad en el estado de Nueva York, y quería ponerles algunas, no les voy a leer todas, pero algunas de, de los, digamos, de la redacción de la convención cómo quedaron para que vean cómo hay otras perspectivas a inicios del 1900, ¿no? Que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera con la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro. Que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que le sitúe en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y por lo tanto no tienen ni fuerza ni autoridad. Que la mujer es igual al hombre, que así lo pretendió el creador y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal. Que las mujeres de este país deben ser informadas en cuanto a las leyes bajo las cuales viven que no deben seguir proclamando su degradación declarándose satisfechas con su actual situación ni su ignorancia aseverando que tienen todos los derechos que desean. Que puesto que el hombre pretende ser superior intelectualmente y admite que la mujer lo es moralmente es preeminente deber suyo animarla a que hable y predique en todas las reuniones religiosas. No sé si lo ven pero esto es a ver es un texto más feminista no se puede o sea este es el texto feminista de la primera ola y justo vemos que hay una aproximación que retoma la naturaleza y que de hecho el argumento es a favor de la naturaleza está recurriendo a la naturaleza es es un movimiento que además asume no todas lo son por ejemplo Susan Bianceny no lo es pero que asume la religiosidad entonces de repente cuando justo les decía alguien dice no es que como feminista no puedes ser religiosa o como feminista no puedes hablar de naturaleza o como bueno bueno entonces estás desechando toda la primera ola del feminismo que te dio sustento para hablar de todo lo demás entonces son muchas más interacciones de las cuales podríamos decir y tal cual estas son citas directas de Seneca Falls o sea de la convención aquí no son interpretaciones digamos es tal cual directa ¿qué pasa? sin embargo pues el voto no va a ser tan rápido vemos por ejemplo que el primer país en concederle el voto es Nueva Zelanda en 1893 me voy a ir un poco más rápido México por hablar de México porque vivimos en México bueno no sé si todo el mundo viva en México pero bueno la mayoría quizá no lo sé en 1953 ya no es hace tanto tiempo y por ejemplo Kuwait apenas en el 2006 le dio el derecho al voto a la mujer por eso les decía que son olas o sea podría porque alguien podría decir ay bueno pues ya está no o sea ya está el voto no 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 espérame ¿estás de acuerdo que está el voto para todas en todos los lugares siempre que no hay presión para votar por un lado por otro por tu familia por tu esposo por tu padre por tu entonces y bueno y que la representación todavía ¿no? seguimos viendo estas grandes figuras patriarcales políticas y las mujeres se tienen que someter a estas figuras a mí una digo al margen de las posturas que cada quien sostenga pero bueno yo estuve sin que me encante todos los resultados de la administración la verdad pasada pero yo veía una presencia clara de muchas mujeres a nivel político y las veo muy desaparecidas en la en la reciente administración muy muy desaparecidas el in mujeres hasta ahora con el COVID que empezó a hacer campañas sobre la violencia que se vive en el confinamiento no había hecho ninguna campaña en todo el año pasado las grandes figuras de mujeres en el país que pertenecen al gobierno ¿no? al partido gobernante están desaparecidas la misma secretaria de gobernación a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de una igualdad de participación no solo es a cruzar la boleta o no solo es aparecer en la boleta sino a que la dinámica sea igual entre hombres y mujeres y no lo ha sido y no lo ha sido en muchos países no nada más en México ¿qué va a pasar? bueno para el feminismo para los feminismos la segunda guerra mundial ¿no? estamos hablando de la primera ola la primera ola es antes incluso de la primera guerra mundial ¿no? y dura ya vimos ¿no? o sea la primera ola no es que digas ah ya de nuevo no son bloques pues de aquí a acá no empieza ¿no? antes de la primera guerra mundial pero le sigue ¿no? va, viene, va, viene va, viene, va, viene ¿qué va a pasar a nivel histórico? viene la segunda guerra mundial y ustedes saben pues hay todo un caos mundial los hombres se van al frente de batalla y esto hace que en las ciudades y sobre todo pensemos en Estados Unidos que no tuvo la guerra dentro de su territorio pero que sí mandó un montón de fuerza armada fuera de su país las actividades de producción se ven diezmadas no hay fuerza de trabajo no hay fuerza de trabajo decir bueno y todas nuestras fuerzas de trabajo pues están son soldados están en el frente están peleando pues sí oye pero no nada más necesitamos hacer cacerolas y no nada más necesitamos hacer refacciones sino necesitamos hacer balas y necesitamos hacer aviones y necesitamos de alguna manera sí también hubo mujeres en el frente de batalla sin embargo para digamos que es muy correcto eso pero para la modificación digamos estructural clave se le pidió a las mujeres que entraran a el trabajo productivo fuera de casa el mismo gobierno es el que dijo a ver nos urge porque tenemos que mover economía y además bueno sabemos que tienen que cuidar sus casas pero sí por supuesto fueron usadas como modo de producción les estaba prohibido en muchos de los casos participar en guerra en muchos sí en muchos no pero de nuevo ¿cómo le hacemos para producir? y entonces empiezan que les pongo ahí una unos de estos como afiches de estoy moviendo el chat para verlo ¿no? dice Women in the war we can win we can win without them ¿no? entonces es ¿y qué decían los afiches? si puedes manejar una licuadora puedes con un taladro yo diría que no es igual pero no o sea claro que podemos con un taladro pero no es tan tan así ¿no? hacerle clic clic no es lo mismo que hacerle entonces no es tan así claro que podemos pero pero se vuelve imperiosa esta participación ¿no? o la otra la otra frase por cada combatiente una trabajadora ¿no? entonces mándanos gente en las fábricas por favor así que entran tan solo en Estados Unidos a trabajar seis millones de mujeres que no habían trabajado ojo ya había mujeres que trabajaban ¿eh? pero de las que no trabajaban durante la segunda guerra mundial seis millones de mujeres entran a la fuerza laboral formal ¿se imaginan ese cambio que era lo que les decía que me decía Daniela ¿no? que había mujeres en la guerra así se había pero imagínate el cambio estructural que logran seis millones de mujeres en Estados Unidos entrando en la fuerza productiva formal eso es un monstruo ¿no? o sea eso eso realmente es lo que genera ese gran cambio en trabajos peligrosos y se trata de destacar déjenme aquí ¿no? como desde ese momento entonces la mujer tiene que empatar estos dos porque también se les dice oye pero tienes que proteger a tu familia oye ¿cómo? pero o sea no tengo que ir a hacer armas y municiones pero además tengo que cuidar a mi familia porque por supuesto o sea no es una economía de la participación ¿eh? porque no hay hombres o sea no es que le digan ay sí la corresponsabilidad ¿no? ¿cuál es corresponsabilidad? a mí me carga todo ¿no? y entonces aquí les pongo por ejemplo otros dos afiches ¿no? grow your own can your own ¿no? además de trabajar en la fábrica por favor como hay escasez alimentaria pues empieza a cultivarle no sé si ustedes ya vieron que de las recomendaciones internacionales por la pandemia son las azoteas verdes que está muy bien ¿eh? estoy a favor el tema es ¿a quién le va a caer esa labor también? ¿no? además de trabajar y cuidar a mis hijos y voy además a hacer agricultura voy a hacer este azoteas verdes ¡uf! ¿no? vamos viendo sí está padrísima la idea pero sí tiene que verse esa situación ¿eh? y ¿no? además guardamos la grasa de lo que cocines porque la necesitamos también para las armas es una presión a la mujer enorme en la segunda guerra mundial es una contribución sin reconocimientos además motivadas por el estereotismo y el patriotismo ¿no? o sea tu mujer a ti te toca cuidar a tu familia y en ese sentido y se los ponía yo al inicio hay una figura que a mí me fascina que se llama Rosy la remachadora también aquí te voy a o sea está que o bueno en inglés se llama Rosy the ribeteer que me encanta la figura ¿por qué? porque se vuelve un símbolo de empoderamiento femenino ¿no? el We Can Do It era otra vez un afiche de Estados Unidos ¿para qué? para tener remachadoras ¿quiénes son las remachadoras? las que por medio de remaches unen las diferentes placas de metal en los tanques y en los sobre todo en los aviones imagínate tú de ser una ama de casa ¿no? así de cuidando tus cosas haciendo de repente ¡órale! haz tanques y haz aviones que era una campaña para amas de casa ahora ¿qué va a pasar? incluso se hizo una canción sobre ellas pero esta idea de puedo hacer cualquier trabajo realmente va a permear en la mente de las mujeres porque no solo es que como lo ponían aquí en el chat son usadas sí claro que fueron usadas esa es la verdad pero hay un cambio de mentalidad ¿no? el mindset va a cambiar entonces decir tienes razón yo puedo con todo tienes razón y a mí me encanta esta figura porque de ser un afiche propagandístico realmente va a ser autoapropiado por las mujeres y cuando regresan los hombres de la segunda guerra mundial y termina la segunda guerra mundial el gobierno en Estados Unidos sobre todo en Inglaterra también pero en Estados Unidos les dicen muy bien a tu casa y entonces las mujeres dicen ¿qué? por supuesto que no por supuesto que no porque además pues claro tú me necesitabas a mí pero ahora yo te necesito a ti porque mataron a mi marido o sea entonces no va a regresar y esos niños dependen de mí no me voy a regresar a mi casa ¿quién les va a dar de comer? no, no tú me necesitabas para producir ahora yo necesito el dinero para mantener a mi familia o regresó mi marido pero regresó mi marido y regresó ciego mutilado loco ahora la que tiene que mantener a mi marido soy yo no, no, no no me voy a regresar a ningún lado o bien no tenías familia pero viste tu posibilidad de cambio viste esta posibilidad de crecimiento este empoderamiento y ahí empieza la frase maravillosa del feminismo ¿no? que es ese empoderamiento y dices no yo también quiero esto y entonces dice tú me dijiste que yo podía entonces pum ¿no? se da toda esta inversión de no es un fiche propagandístico yo puedo por eso tan hermoso ¿no? se vuelve esta esta imagen por supuesto se ha criticado mucho en cuanto que es una mujer blanca es una mujer bueno no importa cambiémosle el color no pasa nada ¿no? ya es así es como como viene ¿no? ahora va a haber un periodo un poquito a nivel teórico de silencio entre el final de la segunda guerra mundial y las propuestas y las propuestas teóricas pero el movimiento social es enorme que eso es lo primero que les estaba yo diciendo ahorita o sea el que digan no bueno es que no tenemos grandes expositoras del feminismo en los 50's no no es hasta los 60's que se consolida boboa pero pero es realmente porque hay toda una reestructura a nivel social porque acabamos de salir de una segunda guerra mundial no es poca cosa entonces a nivel teórico no hay como tanta participación pero a nivel social es efervescente eso y viene la segunda ola del feminismo aquí estamos todavía en la primera ola ahora vamos a la segunda que es un movimiento a favor de la liberación de la mujer porque son dos cosas que caracterizan el feminismo de la segunda ola es decir no solo voy a votar y ahora me vas a decir por quien votar y entonces ahora me voy a volver como las juanitas no no quiero ser libre quiero decidir por mi y la otra es muy bien ya estamos haciendo cambios legales está padrísimo tenerlo en blanco y negro pero yo no veo que eso sea realidad no sé aquí cuántas personas conozcan que en México hay una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres hay una ley hay una ley del 2006 que aparece en el diario oficial alguien la conoce la ha oído nombrar ha visto y dice y la verdad es que no es una ley nada desechable es una ley bien escrita y que es súper interesante está creo que ahora se está conociendo mucho más la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en donde también pues habla de esta denuncia que hay que hacer a los medios de comunicación cuando promueven esquemas de violencia en contra de las mujeres etcétera aquí el tema es se dan sí exactamente ajuste y voy para esos temas aquí el tema es ok ya tenemos las leyes lo que dice en el feminismo en la segunda ola es bien tenemos las leyes está padrísimo se volvieron realidad no era una primera etapa no una primera etapa es decir ok necesito la ley sí pero ahora necesito hacer la vida necesito volver la cotidiana porque en la digamos en la constitución o en el reglamento me sirve de muy poquito los derechos en papel no cambian mi vida y justo con todo esto vienen los derechos reproductivos de los que se hablan que también hay mucha discusión si son derechos o no porque reconocido al día de hoy solamente tenemos derecho a la salud y ni siquiera la salud derecho al acceso a la salud porque derecho a la salud no podemos pedir derecho a la salud porque el estado no te puede dar salud el estado y en estos tiempos creo que hay que recordarlo tiene la obligación de darte acceso a los servicios de salud no a la salud porque no el estado no puede garantizar tu salud porque no puede dominar ojo tu naturaleza pero esa palabra va a empezar a ser cuestionada justo en la segunda ola exacto creo que Irene León gracias la película creo que se tradujo al español como talentos ocultos pero si es hidden figures entonces si es maravilloso y es justo de los años 60 quienes van a estar ahí por ejemplo Simone de Bobo Betty Freedom Gloria Steinem que quieren y aquí era de las cosas que me estaban poniendo en el chat primero que nada critican la objetivación de la mujer viene un tema súper polémico que al día de hoy no tenemos resuelto mi postura digamos yo la tengo muy clara pero se sigue discutiendo que es el tema de la mujer en la pornografía es decir son estas mujeres las que dicen no ojo la pornografía cosifica a la mujer y genera dinámicas de sumisión te vuelves objeto entonces ahí hay toda una discusión con Andrea Dworkin con McKinnon etcétera viene la primera conferencia nacional en Inglaterra en 1979 en donde qué se requiere o qué se pide igualdad de pago todavía no lo tenemos igualdad de educación casi estamos estamos de hecho en algunas áreas el acceso a la educación casi es lo más paritario que hemos logrado con un 98% de paridad es decir ya casi estamos ahí igualdad de oportunidades laborales no estamos guarderías 24 horas o sea piensa ahorita por ejemplo en una enfermera que trabaja en el horario nocturno cuántas guarderías hay en nocturnas no eso es algo que se ha pedido desde los 60 y no está y no está anticonceptivos libres abortos sin preguntas es de lo que se pide en este en este movimiento independencia legal y financiera créanme no seguimos todavía ahí no estamos libertad de expresión sexual como se juzga con algunos parámetros sexuales a las mujeres y a los hombres de manera muy distinta y eso es de lo que empiezan a hablar las feministas de la segunda ola y finiquitar la opresión a la lesbiandad aquí hay un tema importante ¿por qué? porque surge el feminismo extremo ¿cuál es el tema? y ese es un poquito el escrito que les dejé leer de María Locegi que me parece muy brillante y es si el problema es que soy madre ¿no? y tú me dices no, no puedes trabajar porque tienes que cuidar a tus hijos chiquitos no, no puedes trabajar porque si no ¿quién va a ser no sé qué? ah, muy sencillo no soy madre ese es el feminismo extremo que entonces si el problema era la maternidad la agitamos ya está ojo no todas las feministas piensan esto pero surge este movimiento a raíz de de estas críticas que había muchas a nivel social incluso por ejemplo en Alemania todavía en la década de los ochentas imagínense ochentas estos sesentas en la década de los ochentas hay la expresión Robin Luther ¿no? que es esa mujer que va a trabajar cuando tiene hijos chiquitos y entonces decir pues eres como una mamá cuervo que deja a los niños en el nido ¿no? entonces eres una madre cuervo imagínense que te digan estas cosas y que todavía yo creo hay momentos y espacios en donde se sigue pensando esto que una mujer cuando tiene hijos pequeños no puede trabajar porque falta su papel entonces gracias a estas ideas lo que pasa es que entonces va a haber una serie de mujeres que dicen va el problema es la maternidad la quitamos del juego y ¿cuál es la mejor manera de quitar la maternidad del juego en el 60? es pues la quito de la posibilidad ¿cómo? por medio de pastillas anticonceptivas pero mejor aún por medio del lesbianismo ¿por qué? porque entonces sin nombres no me embarazo y entonces está esta frase de Irina Dunn que es súper famosa que es a woman needs a man like a fish needs a bicycle ¿no? una mujer necesita un hombre como un pescado necesita a una bicicleta ¿eso quiere decir? no lo necesita y ahí viene esta lógica de oposiciones que como les dejé en el en el textito que les mandaron viene en el tanto se asume esta posición tanto en la corriente liberal como en la corriente socialista porque en la corriente socialista tu obligación no es con la familia es con el estado y entonces ¿quién va a controlar tu fertilidad? el estado no tú entonces mejor no tengas hijos y en la corriente liberal es tú quieres ganar más dinero no seas madre y entonces se empatan digamos esta promoción más radical de la fertilidad el movimiento de la segunda ola alcanza una explosión muchísimo más amplia y más rápida que el feminismo de la primera ola digamos que el feminismo de la primera ola va conquistando algunos espacios todavía cuando el feminismo de la segunda ola viene ¿no? y sigue lo veíamos con las fechas ¿no? en cuanto se logra el voto empieza a ser un movimiento también de las minorías se funda NOW que es la National Organization for Women creo que es una Z por ahí y que busca en concreto desmentir el ideal de la felicidad de la esposa ama de casa ¿no? es decir quieres ser feliz quieres tener una vida lograda se ama de casa creo que en parte es cierto pero también creo que a veces se les pasó la mano y creo que hoy al día de hoy seguimos pagando un poco esto ¿por qué? porque dentro de esta lucha de igualdad y de este estereotipo de esposa feliz y de decirte tu vida es lograda una vez que te casas si tienes hijitos y si no te casas si no tienes hijitos no eres feliz también hubo una discriminación a la que optaba por sí tenerlo y creo que hoy en día vivimos esa parte ¿no? que es cuando alguien te dice oye ¿y tú qué haces? ay no yo me quiero quedar en mi casa cuidar a mis hijitos la volteas a ver con cara de ay pobre ¿no? no está liberada no a ver espérame el movimiento si queremos un feminismo amplio ¿no? lo que queremos es que las personas sean libres de decidir eso implica que esa opción también es válida no es que sea la única pero es una opción válida y es una opción digna de reconocimiento no nada más la otra porque entonces si no nos vamos a pasar a una discriminación inversa que no queremos pero que está pasando en contra de que está también el now en contra de los concursos de belleza que yo en lo personal también me declaro absolutamente en contra ¿no? y entonces por ejemplo se fueron a los a los concursos de belleza con pancartas y decían claro tú eres mistreated misplaced misjudged misconception entonces vamos con eso ya voy terminando Sophie así que va a adquirir otros significados vamos a clasificar los feminismos de la segunda ola decíamos ya voy más rápido con los feminismos radicales que ya hablé marxistas y liberales que para ir sintetizando digan la dominación masculina el marxista con la explotación de clase con la igualdad de derecho con la protección de clases pobres feministas liberales en cambio hacen un énfasis en una 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 los cambios de que necesita la estructura del trabajo más que en una revolución modifica los role model para las niñas y se busca una igualdad de de derechos y aquí hay una frase de Ella Blatt que a mí me gusta mucho que dice we not only want a piece of the pie also want to choose the flavor and to know how to make it ourselves porque alguien dice bueno es que quieran un pedacito del pastel o sea del pie o del pastel dices no no quiero un pedacito quiero también elegir el sabor y también quiero aprender a hacerlo es decir no me hagas la concesión de ay bueno que vengan también mujeres a trabajar aquí o bueno que también haya dos directoras más o bueno no 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 espérame quiero la participación esto nos lleva a la ola en donde estamos actualmente que es la tercera ola del feminismo que se vuelve un feminismo crítico transgresor imaginativo y reformulante ¿por qué? porque la ola la tercera ola del feminismo se critica a sí misma y además busca romper con los diferentes límites que pueda haber y decir bueno ¿y cómo sería el ciberfeminismo o el transhumanismo con el feminismo? y entonces te vas a ir un poquito más allá este feminismo de la tercera ola ya no busca una igualdad de derecho asume que la hay o sea asume que las leyes deben de estar así pero dice de repente el feminismo se vuelve un poco caricaturizado vamos cuestionándonos no siempre tenemos un feminismo blanco por ejemplo blanco y por intereses económicos ¿no también nos están manipulando con el feminismo? ¡ojo! ¿no? así que se busca por otro tipo se lucha por otro tipo de igualdades como de género raza credo orientación sexual pobreza aquí hay un error también perdón se habla de micropolítica se habla de empoderamiento y de aspectos como muy concretos de desórdenes alimenticios en este sentido es donde atendiendo a una de las preguntas vienen los feminismos de la igualdad y los feminismos de la diferencia los feminismos de la igualdad lo que dicen es tenemos que borrar todas las barreras entre hombres y mujeres y los feminismos de la diferencia dicen no somos complementarios y también quiero como feminista quiero un reconocimiento a mí como mujer diferenciada como mujer entonces van a ver estas diferentes posturas dentro del feminismo y hay una negación también dentro del feminismo queer por ejemplo hay una negación a la naturaleza por ejemplo Beatriz Preciado afirma que la diferenciación sexual en los cromosomas XX y XY es solo un modelo teórico ¿no? o Jody Butler que alguien me la mencionaba arriba dice ¿acaso los hechos supuestamente naturales del sexo se producen discursivamente por medio de diversos discursos científicos al servicio de otros intereses políticos y sociales? si se impugna el carácter inmutable del sexo quizá está construcción llamada sexo está tan culturalmente construida como el género de hecho tal vez siempre fue género con lo que las consecuencias de que la distinción entre sexo y género no existen entonces ese es el feminismo queer también dentro de ellos y ahorita veo para poder tener un espacito chiquito de resolución de preguntas los feminismos alternos que como les decía al inicio pues está el feminismo afro el hindú el chicano los sociobiológicos y dentro de estos feminismos hay varios libros con esto voy a ir terminando que me gustaría recomendarles uno es el de Chimamanda Ngozi Adiche que se llama We Should All Be Feminist que no estoy viendo bien mi cita pero dice yes there is a problem with gene as it is today and we must fix it we must do better all of us women and men must do better entonces ella habla desde un feminismo en África y es muy interesante me voy más rápido les recomiendo también Caliban y la bruja de Silvia Federici en donde sigue hablando de cómo esta estructura de producción sigue afectando a las mujeres por ejemplo en el trabajo doméstico no remunerado o bien de Rita Laura Segato que preguntaban en un inicio sobre los feminicidios ella tiene una visión centrada en Latinoamérica en concreto cómo el cuerpo de la mujer es colonizada en países latinoamericanos por militares paramilitares y narcotráfico y cómo estas violencias se escriben en los cuerpos de las mujeres entonces cómo no puedes quitar ese elemento de valoración en una dinámica latinoamericana y cómo le afecta a las mujeres yo termino con una frase de de Bell Hooks en su libro Feminism is for Everybody que dice imagina vivir en un mundo donde no exista dominación donde mujeres y hombres no son semejantes e incluso siempre iguales pero en donde una visión de mutualidad es el etos que moldea nuestra interacción imagina vivir en un mundo donde todos podemos vivir quienes ser quienes somos un mundo de paz y posibilidad la revolución feminista no creará este mundo por sí sola necesitamos acabar con el racismo el elitismo de clase y el imperialismo pero eso nos hará posible convertirnos en mujeres y hombres completamente auto emergentes que pueden crear una comunidad querida vivir juntos realizar nuestros sueños de libertad y justicia viviendo la verdad que todos somos creados iguales acércate ve como el feminismo puede tocar y cambiar tu vida y la vida de todos acércate y conoce de primera mano lo que implica el movimiento feminista acércate y verás que el feminismo es para el todo el mundo muchas gracias Sophie hacemos vemos preguntas si no sé si hay algunas en el chat que quieras contestar o más bien a partir de ahora pueden ir levantando pidiendo la mano igual escribiéndonos por el chat o con la opción de zoom de levantar la mano para que les demos el micrófono Gustavo nos va a ayudar para quitarle el silencio a los que quieran hablar como me digan si quieren abrimos micros voy voy leyendo también un poco del chat por si dejé algunas sin contestar si ya latigo un poquito si quiere alguien si alguien va levantando su mano le damos y si mientras vamos vamos leyendo si no efectivamente es un problema histórico aquí lo estoy viendo que nos lo dice Daniela que nos lo dice Doris Itzel también ¿dónde queda? nos pregunta Mariana ¿dónde queda la mujer como persona? pues es parte del problema histórico que no hubo un reconocimiento de la mujer como persona eso es de las cosas que generó el movimiento feminista que no se la reconocía como persona voy más adelante aclaré y creo que sí no sé si alguien tenga alguna duda sobre lo que se conoce como las muertas de Juárez que es este caso de feminicidio ¿no? que decía y que también comentaba ¿no? en un inicio pues era en Juárez ahora tenemos un problema nacional muy muy fuerte yo creo que siempre lo hemos tenido nada más que ahora es mucho más visible y además se ha agregado es cierto que en tres años antes teníamos hombre ya era un problemón ya era muy grave y ya era muy indignante siete mujeres asesinadas al día y ahora tenemos diez al día entonces bueno eso realmente es pues frustrante te enoja te frustra y ver que hay una indolencia de la autoridad bueno eso es terrible ¿no? a ver tengo efectivamente estoy pasando el tema de la segunda guerra mundial y las imágenes que acertadamente me identificaron voy rápido rápido ¿cómo terminar con estos ciclos de violencia? dice Doris si no permitimos que el hombre entre en la lucha les decía este era un tema y ahorita voy a leer este es el tema que habíamos dejado pendiente en mi opinión habría que identificar en el feminismo cuál es el objetivo si el feminismo es un movimiento para lograr la justicia entonces y la igualdad entonces los hombres deben de ser parte del movimiento ¿por qué? porque a veces parecería que el movimiento feminista o los movimientos feministas son movimientos para reivindicar a las mujeres que no es que esté en contra o para poner a las mujeres encima que ahí sí estaría en contra creo que esos o sea el primero es un escalón pero el objetivo es la igualdad y es la justicia entonces si le prohibimos al 50% de la población participar de este cambio de conciencia no vamos a lograr la justicia ni vamos a remodelar la estructura de nuevo creo que a veces nos quedamos en este escalón que es necesaria la reivindicación pero no vemos que hay un más allá que es el cambio de estructura esa es mi opinión Sofi no sé si me puedas también sino de las porque tengo 22 nuevos mensajes y entonces no sé si voy a llegar porque seguro están comentando algo de ahorita entonces irme para arriba y para abajo no sé si quieras como las que quieras responder y también lo que hicimos por ejemplo en la sesión pasada que no logramos terminar igual con todas las preguntas es igual y que se puedan poner en contacto contigo por correo si tienes alguna otra duda algo que no se puede comentar aquí pedirte bibliografía etcétera no sé si me des permiso de compartir claro sin problema digo ahí está mi correo ahí está mi twitter entonces cualquier cosa ahí estoy eso está perfecto dice Adrián pero justo eso es lo que me parece problemático del movimiento feminista que cree que solo ellas pueden lograr el cambio yo considero que es importante que todos participen en ellos porque sin la participación de la mayoría de la lucha es casi imposible absolutamente de acuerdo y a mí lo que me gusta es este feminismo de coincidencias que es un término de Vero Martínez catedrática del TEC de Monterrey que ella dice ok a ver podemos pensar cosas muy distintas pero hay cosas en las que nos podemos sumar sumémonos no importa qué creo que ahora en la mega marcha del 8 de marzo fue eso un tema importante había quien decía no pero es que el movimiento lo convocan personas que son por aborto y entonces no vayas y entonces no sé qué o si no a ver espérame todas estamos en contra de que nos maten por ser mujeres entonces no lo pongamos cortopisas al feminismo entonces de repente dice mira en esto coincidimos en esto no está bien no es bueno es sano tener esta diversidad dice Laura Ruiz sin embargo existen comunidades en nuestro país donde ellas mismas se perciben menos que los hombres y lo aceptan aquí cabe la pregunta ¿qué hace falta? ¿podemos hablar de educarles y dar otros conceptos? pues ellas mismas defienden vivir así a mí esta pregunta me encanta Laura muchísimas gracias a mí por eso me encanta la perspectiva de desarrollo humano que lo que hace es decir abramos las posibilidades de acción pero dejemos la decisión a las personas ¿por qué? porque si no imagínate le vas a decir para ser una mujer liberada tienes que usar tacones y minifalda oye no qué bueno que quieran utilizar digamos el traje típico qué riqueza cultural tener cuidado de a qué le llamo mujer liberada ¿no? entonces yo soy mujer liberada porque salgo hasta no sé las 3 de la mañana y tomo cerveza oye no qué bueno que a ti te funciona y qué bueno que tú lo disfrutas pero si alguien decide no hacerlo eso no la hace menos liberada ¿no? entonces cuidado con ese tipo de situaciones que a veces caemos ¿no? es decir la liberación es esto no espérame la liberación implica que la persona decida pero para poder decidir necesita conocer sus opciones ¿qué tenemos que hacer? presentar las opciones hasta ahí pero la decisión es de las personas porque si no terminarías con una imposición ideológica distinta pero sigue sin ser libre dice Luis Antonio Judith Butler propone que el sexo en sí solo son convencionalismo ah exacto que son roles sociales justo por lo último que les dije Arturo dice hay un libro muy bueno que edita Stel Friedman que se llama The Essential Feminist Reader donde se compilan textos importantísimos sí de acuerdo Arturo muchas gracias de hecho por ahí lo tenía yo se los iba a enseñar pero creo que se me quedó por ahí arriba pero sí de hecho compila y tiene volumen 1 y volumen 2 se los recomiendo muchísimo ya habíamos comentado de Virginia Woolf y de de Sor Juana también y Aulim de Gauche y por supuesto me faltó Aulim de Gauche que es importantísima y Aulim va a ser terrible porque escribe los derechos de las mujeres y las ciudadanas y muere guillotinada por ese texto entonces uff claro por supuesto ahí hay un tema que me faltó de acuerdísimo con Aulim de Gauche parafraseando a Emeline Panhurst es preferible que sean los cristales que sean los cuerpos de las mujeres los que se rompan sí ahí hay todo un tema de los movimientos de decir bueno y entonces destruimos o no destruimos o que destruimos yo creo que sí se vale la participación pública a mí la destrucción no me encanta porque creo que no sume porque de repente crees que le sumas a la igualdad porque rayoneaste pero todos los días sigues con estereotipos entonces ojo creo que la deconstrucción primero que nada es interna y es el trabajo más difícil sí ya comenté lo de las mujeres en la batalla y de las mujeres usadas perdón Diana ahora sí estamos sobre el tiempo ok lo siento sí copio las preguntas que quedaron y te las comparto para que sepas como todo lo que se escribió en el chat y pues todos los que gusten pues ahí está el correo de Diana por si quieren escribirle les parece nos tomamos cinco minutos para que tomen agua vayan al baño respiren y en cinco minutos o sea una treinta y seis nos conectamos para nuestra última sesión y ya despedirnos muchas gracias les agradezco muchísimo mil disculpas nos extendimos pero bueno ya se nota un poco el apasionamiento del tema gracias a todas no y es un temazo así que sí no es lo que es lo que pasa y además este encerrados pues siempre nos dan ganas de hablar más muchas muchas gracias por todo Diana no gracias a ustedes bye